Esto no va a parar. El parque vial aumenta cada año y también el riesgo de morir en las carreteras. Cada año entran en circulación, en promedio, 62 mil motocicletas. Incremento vinculado al trabajo en pandemia, a la necesidad de movilizarse, a la economía. Está bien, sin embargo, ¿y los permisos para conducir? Muchas veces no es tan visibilizada la necesidad, simple y sencillamente dicen la accesibilidad con respecto a los precios de las ventas de motocicletas, pues obviamente es mucho más considerable y más fácil adquirir una motocicleta que un vehículo, entonces obviamente dicen, bueno, aprendo como sea. Entonces, y dejan de lado lo más importante que es los aspectos de pasar por toda esa serie de requisitos para poder sacar un permiso. Una situación que no es nueva y que ha tenido múltiples abordajes en el pasado. Para tratar de corregir esta situación, las autoridades del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito realizarán un estudio sobre el comportamiento de los motociclistas en San Salvador. Ya estamos trabajando, estamos estudiando ese comportamiento para poder identificar el porqué es que de alguna forma como que obvian la necesidad de sacar esa licencia, para luego poder implementar unas nuevas políticas públicas y unos planes más acertados para poder llegar a concientizar, a reeducar y a hacerles ver la importancia de sacar una licencia de conducir. ¿Qué más se realizará para disminuir la imprudencia vial de los motociclistas? Bien, dentro de las reformas de ley hay multas específicas para el control de los motociclistas. Todavía no han pasado en la Asamblea Legislativa, pero independientemente de esto, nosotros sí nos mantenemos en campañas permanentes orientadas precisamente a buscar una toma de conciencia del sector motociclistas. Cuando se trata de reducir muertes por percances viales, hay dos opciones contundentes. Prioridad del Estado y tecnología. Ejemplo, Francia. En 2001, el país europeo registró 105.500 percances viales que ocasionaron 7.655 muertes. La peor cifra en esta materia entre los países del viejo continente. En dos años, el tema se convirtió en prioridad de Estado. El Consejo de Ministros pasó de reunirse dos o tres veces por año a reuniones trimestrales para el plan de acción que se materializó en fotorradares. La principal iniciativa. La fiscalización automatizada para detectar infracciones por exceso de velocidad. En resumen, entre 2013 y 2010 se salvaron 14.000 vidas. Y hoy, Francia es de los países ejemplo en la reducción de muertes por siniestros de tránsito en Europa. Fotorradares en El Salvador. Vuelvo al tema de la videovigilancia. Considero que en la medida en que nosotros podamos implementar las cámaras de videovigilancia que ya están en proceso de licitación, que ya están en desarrollo, vamos a poder tener un mejor control del espacio vial. Y las personas, al saber que una cámara puede detectar cualquier comportamiento de riesgo, van a pensarlo dos veces antes de incumplir la ley. En realidad, sirven las cámaras para evitar infracciones. En nuestra observación en la calle El Progreso, muchos cruzaron indebidamente. Pero uno se percató de nuestra cámara y evitó la imprudencia. No lo haga. No lo haga. Ricardo González, Telenoticias 21.